Las cámaras de seguridad son una importante herramienta tecnológica que aporta considerablemente a la seguridad de nuestro territorio. Es por esto que hoy celebramos la ejecución del convenio logrado con el área metropolitana del Valle de Aburrá, a través del cual pudimos instalar 55 nuevas cámaras. Este gran avance en seguridad beneficia directamente a los barrios Alcalá, Alto de Misael, Bosques de Zúñiga, Zona Centro, El Dorado, El Escobero, El Esmeraldal, El Portal, El Salado, Jardines, La Magnolia, La Mina, La Paz, La Pradera, La Sebastiana, Las Brujas, Las Casitas, Las Orgidias, Las Vegas, Loma del Barro, Los Naranjos, Barrio Mesa, Milán Vallejuelos, Obrero, Pontevedra, San José, Uribe Ángel, Villagrande y Zúñiga. El convenio tuvo un valor de más de 4.996 millones de pesos, de los cuales el área metropolitana del Valle de Aburrá aportó 3.000 millones de pesos y el municipio de Envigado más de 1.996 millones de pesos. Cabe destacar que 15 de estas nuevas cámaras tienen tecnología LPR, es decir, reconocimiento de placas para identificar vehículos o motocicletas que estén reportados como hurtados o que participen en conductas delictivas. Este logro nos lleva al compromiso de fortalecer la vigilancia, la prevención y la seguridad, sumando acciones con personal capacitado desde nuestro Centro de Comunicaciones Comando y Control C4 e implementando estrategias que garanticen la convivencia y la tranquilidad ciudadana. Juntos sumamos por Envigado.